Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a comenzar nuestro nuevo segmento personalidades presentando al Magíster Aníbal Guerrero, vamos a darle la bienvenida para que comience acá con nosotros la entrevista, bienvenido Magíster. Buen día Lauri, gracias por tu invitación a este canal de responsabilidad social, estamos prestos a responder todas las preguntas que bien tú tengas hacernos. Excelente, bueno vamos a comenzar diciéndoles que estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, estamos tres personas grabando, tenemos a gel antibacterial, todas las medidas necesarias, así que vamos a comenzar de una vez con esta súper entrevista porque todos estamos ansiosos por saber muchísimas cosas de usted Magíster. Vamos a comenzar haciéndole una pregunta que muchas personas se hacen, en especial yo, ¿por qué la creación de un canal de responsabilidad social? Con su conocimiento, con toda su trayectoria, porque hay muchas personas que con el conocimiento que usted tiene, con el estudio, no se atreven a hacer un canal de responsabilidad social de manera gratuita. Queremos saber por qué la creación de este canal y por qué se dedica a brindarnos contenido de manera tan desprendida. Bueno, Lauri, quiero decirte que cuando se me vino a la mente la creación de un canal de responsabilidad social, fue a raíz de aquella juventud que inicia, que emerge de las aulas de clase en la universidad hacia la vida profesional. Pero muchos empresarios le decimos a los jóvenes que queremos que tengan experiencia, pero si no se le da la experiencia, si no se le da los recursos, las herramientas para que ellos tengan un conocimiento, por lo menos teórico, difícilmente un profesional podrá ser exitoso. ¿Qué doy yo en el canal de responsabilidad social? Lo que realmente el profesional necesita en el día a día para ser exitoso. ¿Y por qué lo he hecho de una forma gratuita? Porque sé que el conocimiento cuesta mucho dinero. Los que venimos de universidad privada sabemos que se gasta mucho dinero en educación, pero queremos hacer un portal gratuito para aquellas personas de escasos recursos o que se gradúan y no tienen recursos puedan acudir a ella para forjarse como grandes profesionales. Excelente, excelente. Me encanta porque usted pone diversos temas, pone temas legales, pone temas contables. Entonces muchas personas entran allí, lo contactan, pueden beneficiarse de todo su contenido gratuitamente. Eso de verdad que es un gesto bien admirable de su parte. Tenemos por acá otra pregunta. ¿En qué área se maneja usted y cuál es su especialidad? Bueno, nosotros como firma de abogados y contadores nos movemos del área contable, auditoría, legal, bienes raíces, pero yo me enfoco en la parte del derecho de familia, el derecho laboral y estoy incursionando en el derecho penal. Todas aquellas personas que requieran alguna asesoría pueden contactarnos a través de los números de teléfono que aparecen en la parte de abajo del video que estamos haciendo en el día de hoy. Excelente, Magister. Cuéntanos un secretito. ¿Cuáles son los temas que más le consultan? Bueno, parece mentira, pero la licenciada Laurí me comentaba que ella va a ser un segmento de familia. Va a entrevistar a grandes colegas del derecho de familia y por qué mencionó, bueno, más que todo ella me decía por qué va a llamar a esta persona, porque lo que más se ve en el canal de responsabilidad social son preguntas orientadas al derecho de familia, pensión alimenticia, guarda crianza, divorcio, liquidación del régimen económico matrimonial, toda vez que a raíz de esta pandemia la relación de familia se ha dañado, se ha fisurado y cada vez son más las preguntas relacionadas a esta jurisdicción. Excelente. Yo por allá estaba viendo los comentarios, viendo lo que le escribían y veo que lo ven de diversos países. ¿Tiene una idea desde, a ver una cantidad, desde cuántos países lo ven? Bueno, es impresionante el alcance que tiene este canal. Nos ven en Qatar, nos ven Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Colombia, Costa Rica. Nos ven de muchísimas partes del mundo y a través de esta invitación que tú me has hecho, Lauri, quiero agradecer a todos aquellos países que no he mencionado, que son suscriptores de nosotros. Gracias a ustedes por esa confianza en seguirnos y siempre vamos a estar prestos para decirles las cosas bondadosas de Panamá como país, como ruta de inversión y destino turístico. Excelente, excelente. Sí, cada vez van a ser más, porque cada vez van a ser más temas que a la gente le va a interesar y de repente hay personas que están en diversos países y a pesar que las leyes no son las mismas, pues se basan en los mismos criterios. Creo que, Lauri, tú me comentabas cuando me contactaste para esta entrevista que vas a abrir el tema de inversiones, bienes raíces. Es un tema interesante porque vas a mostrar al mundo a través de tu canal de responsabilidad social todas las bondades que tiene Panamá en el desarrollo inmobiliario. Me has contado que te has hecho contacto con las grandes promotoras de Panamá. Bueno, esas ideas tuyas las vamos a ver en gran parte del mundo que son suscriptores de nosotros. Excelente, me parece muy, muy bien, Aníbal. Otra cosita que me enteré hace poco y tenemos allí, tenemos el conocimiento de que vas a incursionar en el mundo de la política. Queremos saber por qué, queremos saber por qué el magíster Aníbal Guerrero va a incursionar en este nuevo mundo tan convulsionado y queremos saber qué aspiraciones tiene y si se ve, si se ve en la Casa de Justicia Justo Arosemena. ¿Tiene oportunidad el magíster Aníbal Guerrero? Bueno, el Palacio Justo Arosemena fue un gran jurista que es el que alberga ahora mismo la sede de los diputados. ¿Por qué quise aspirar? ¿De dónde nace la idea, más que todo, Lauri? De aspirar a un puesto en la Asamblea de Diputados. Mira, siempre veo, cada vez que subo un gobierno, cada vez que va a un gobierno, el pueblo se queja por lo mismo. Pero mientras nosotros no cambiemos de mentalidad, de elegir nuevas figuras, nuevos gobernantes, personas frescas, miraba a Lauri hace un par de días a un diputado que él como que se van a lo gloriaba y decía que él tiene siete periodos en la Asamblea, o sea que él tiene como 35 años. Yo siento que el relevo generacional es muy importante. Quiero hacer algo por mi país. Yo pertenezco al circuito 8-7, que es el que yo aspiro como diputado independiente a llegar a la Casa de Justo Arosemena, pero para hacer cambios sustanciales, para entender la polémica de la sociedad hay que vivirla. Y cuando se llegue al Palacio de Justo Arosemena, que es la Asamblea de Diputados, entonces hay que llevar el sentir de la masa, de los votantes. Lastimosamente, Lauri, lo que yo veo en la Asamblea de Diputados es una gran decepción de los votantes porque eligen al diputado, pero el diputado legisla para su bolsillo. El sufragio, el voto, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, entendiendo lo que significa el sufragio, el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, es que tenemos que legislar para favor del votante y no lastimosamente para el beneficio de los sectores económicos. Entiendo, entiendo, Magister. Hablando un poquito de política y de todo este tema, ¿qué piensa de la actual clase política? ¿Qué nos puede decir sobre los cambios, sobre los mandatos? ¿Qué tiene que acotar a ese tema? Bueno, Lauri, lastimosamente los tiempos cada vez son más malos. El Estado, cuando se crea el Estado, se habla del poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial. Y lastimosamente los tres poderes se han corrompido. La sociedad no cree en la justicia, la sociedad no cree en los diputados, la sociedad no cree en la parte presidencial, que es el ejecutivo. La clase de justicia, la política se ha corrompido. Es por eso que todas aquellas personas del circuito 8-7 que lleguen a escuchar esta entrevista, tenemos que votar por buenos gobernantes para después, cuando ellos sean elegidos, no tener que estar cerrando calle. Los votantes tienen que entender que cuando se acerca una campaña electoral, un nuevo periodo electoral, el político es como un huevo. Sí, un huevo, el huevo de la gallina. Es tan frágil porque depende del votante para reelegirse. Lauri, esos malos políticos no podemos volver a reelegirlos. Esos malos políticos tenemos que eliminarlos y tenemos que dar paso a la nueva generación. Hoy quiero mencionar a un político, Lauri, un muchacho joven que yo a mi edad de 50 años admiro. Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, Lauri, es el político que te hablo, que necesita nuestra pujante nación Panamá. Es un joven, es un muchacho que no conozco y espero que Juan Diego Vázquez, si algún día escucha esta grabación, no se moleste. Es un político que necesita. Es un político independiente que rompió el todo el estereotipo y llegó a la casa de Justa Rosemena, que nosotros para el periodo 2024 también aspiramos. Excelente, excelente Magister. Bueno, la verdad que su canal es muy interesante. Yo los invito a todos a que se suscriban porque los temas que se dan a conocer allí son de suma importancia. No se esperan. Uno se mete al canal del YouTube y no espera conseguirse temas tan interesantes y con tan importante nivel de conocimiento. Pero bueno, para ir culminando nuestra entrevista, yo quisiera que dijera, que usted Magister dijera algunas palabras hacia los jóvenes, hacia la juventud. Algunas palabras que quiera decir para ir culminando nuestra entrevista. Bueno, Lauri, tú eres como la bandera en los países que nos ven. Eres una joven de 27 años. Tú eres ese emblema de los jóvenes que nos ven en toda Latinoamérica, en Iberoamérica, en Europa, de que nunca nadie menosprecie tu juventud. Porque la juventud es la fuerza del mañana apoyada por las personas de edad. Entonces, mis palabras es, juventud divino tesoro. Dios lo bendiga. Y gracias, Lauri, por esta entrevista. Gracias a usted, Magister. No olviden suscribirse porque esto apenas es el inicio de nuestro nuevo segmento Personalidades. Así que no se pueden perder nuestras nuevas entrevistas. Los esperamos. Saludos.